¿Cuál es la diferencia entre las redes neuronales y los cambios hormonales? Cuando una mujer se embaraza, tiene una reorganización de redes neuronales que le permiten un incremento en la formación de recuerdos. Específicamente, esto va paulatinamente acompañado de los cambios hormonales. Cuando se incrementan las concentraciones de progesterona y estrógenos en el cerebro, el cerebro es muy vulnerable a cambiar ciertas redes neuronales, específicamente las que se relacionan con la percepción de la memoria, la conservación y el inicio de recuerdos, también con el procesamiento neurofisiológico del dolor y también con el procesamiento de las estructuras relacionadas con la madurez cerebral, como la corteza prefrontal. Estas tres estructuras tienen cambios positivos. De hecho, después de un embarazo y específicamente en el primer embarazo, una mujer tiene una mayor organización neuronal, si incrementa el número de neuronas al final, aunque al principio hay una poda neuronal, se modifican las redes neuronales al principio del embarazo, pero eventualmente viene un cambio que va muy concerniente en los procesos de una mejor toma de decisiones, es decir, una madurez neuronal que difícilmente se observa en otra etapa. Por eso el embarazo es un periodo crítico de incremento en la percepción, de muchas motivaciones, eventos que el cerebro va tomando y considerando y va generando memorias. De ahí que si nosotros aterrizamos esto en la vida cotidiana a una mujer que es madre, nunca se le va a olvidar cómo cargar a su hijo, cambiarlo, cómo abrazarlo, e incluso este es uno de los principales conceptos sobre los cuales una mujer puede ir enseñándole a generaciones posteriores y los cuidados ya que siempre va a adquirir. El hecho de tener un cerebro plástico quiere decir que va cambiando en el proceso evolutivo y que esto lo hace de manera crítica en ciertas etapas en la vida, el embarazo resulta ser una muy importante. Por lo tanto, embarazarse, tener un bebé, lleva consigo madurez neuronal y cambios en la comunicación de estas neuronas para generar a su vez así una modificación y de mayor cuidado sobre sus hijos, sobre los genes. Esto implica claramente que una mujer cuando se embaraza deja de tener un pensamiento egoísta o deja solamente de pensar en ella para cuidarse más y eventualmente para cuidar a su hijo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!